Les contamos que entre los años 1877 y 1954, en lo que hoy es el Hospital Cabrera, funcionaba el antiguo Hospital de la Caridad. Ese edificio contribuyó a erigir la Río Cuarto Moderna. Para hablar al respecto, estamos con el profesor Gabriel Carini, quien nos acompaña en este momento aquí en Pantalla Libre. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y por supuesto para contarles a la gente que hemos compartido con vos, con María Rosa Carbonari, con un grupo de docentes y estudiantes de la carrera de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad, el acceso a diferentes lugares históricos de la ciudad de Río Cuarto. Y este es uno. Este es uno y es puntualmente significativo. Vos decías, digamos que de alguna forma conforma la Río Cuarto Moderna. Bueno, desde la década de 1870 surgen en Río Cuarto diferentes instituciones. Por ejemplo, otras que son también conocidas como la Sociedad Italiana, la Sociedad Española, la Sociedad Francesa. Y puntualmente en el ámbito de la salud, el Hospital de Caridad creado a partir o a instancia de la labor de la Sociedad de Beneficencias, que también marca otro hito importante en 1873, que marca otro hito importante en la historia de la ciudad, que es que por primera vez las mujeres, no todas las mujeres, sino las mujeres de la élite de Río Cuarto, en los sectores más acomodados, participaban en el espacio público. Eso también es muy significativo. Y a partir de la labor de estas mujeres de trámites con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Provincial, con el Gobierno Municipal también, digamos, para recolectar fondos, se erige en 1877 el Hospital de la Caridad, que es el primer centro, digamos, de atención para la sanidad en Río Cuarto y en la región. Gabriel, ¿por qué profundizaste en esta temática? ¿Cómo llegaste a la misma? Bueno, esto constituye mi trabajo final de licenciatura, rendido en 2011, así que hace un tiempo, a partir de, digamos, de la curiosidad generada por los equipos de investigación del Departamento de Historia, puntualmente de la profesora María Esther Bordese y de la profesora Susana Gutiérrez, que fueron quienes me dirigieron en estas temáticas. ¿Fue toda una experiencia nueva para vos tener que adaptar un lenguaje académico a lo televisivo, a un espacio televisivo como el micro que vamos a ver ahora? Sí, totalmente, porque, bueno, uno no está acostumbrado a interactuar con la historia desde otra forma. Siempre mantenemos cierto molde en la comunicación que tiene que ver o en las clases o, digamos, la comunicación científica, tanto escrita como oral. Pero, bueno, la divulgación es una instancia muy necesaria y fue todo un desafío. La consigna era ser breve y coloquial. ¿Se logró? Espero que sí. Bueno, te invito a que lo veamos entonces. Bueno, muchas gracias. Los invitamos a ver entonces Crónicas de la Ciudad y el Hospital de la Caridad, junto con la Capilla Aledaña. Es importante marcar que a partir de 1870 y durante toda esa década en la ciudad de Río Cuarto se va a producir un cambio importante. Así es, Paula. A fines del siglo XIX lo que se produce en Río Cuarto es un resurgimiento de las instituciones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que empiezan a nacer instituciones destinadas a diferentes intereses, a recreativos, culturales, las bibliotecas, el club social, también la prensa. Pero también algo importante que sucede es que empiezan a surgir instituciones preocupadas por atender la salud de los riocuartenses. Vení, que te quiero mostrar algo. Dale, vamos. ¿Es decir que en todos los ámbitos de la esfera pública se producen estas transformaciones? Sí. A fines del siglo XIX hay algo que se llama que es una explosión asociativa. O sea que cuando vos decís asociativa estás hablando de las sociedades italianas, españolas. De distinto tipo, digamos, porque no es que en la etapa colonial no había este tipo de vínculo, o sea, de organizaciones de personas que se juntaban para determinados fines. Durante el proceso de modernización de Río Cuarto se lleva a cabo la construcción del Hospital de Caridad, que es lo que tenemos ahora en el fondo nuestro, ¿no es así? Así es, Paula. Desde 1870, más precisamente entre 1873 y 1877, a partir de la iniciativa de la municipalidad, se convoca un grupo de mujeres que van a dar lugar a lo que se conoció como la Sociedad de Beneficencia. Esas mujeres son las que se van a encargar de recaudar fondos a través de fiestas, de pedidos a las autoridades nacionales y provinciales para la construcción del hospital. Así que desde el siglo XIX, en este mismo espacio donde hoy funciona el Centro de Salud Municipal, funcionó un hospital de caridad destinado a la atención de la gente más humilde. ¿Hasta qué momento funcionó como tal? Hasta mediados de la década del 50, o sea, pero ya desde la década del 30, de 1930, comienza a haber todo un proceso a partir del cual el Estado empieza a interferir en la gestión del hospital. Porque, digamos, ya había problemas entre las mujeres que administraban el hospital y los médicos encargados de atender la salud de los Río Cuartense. ¿Problemas de qué índole? Bueno, los problemas básicamente tenían que ver con las formas en que las mujeres administraban el hospital, porque consideraban que el hospital era propio. Y en realidad el hospital era de la municipalidad, o sea, de todos los recuartenses. Y básicamente el problema estaba dado porque ellas eran quienes designaban a los jefes de los médicos. Y los médicos entendían que para esa designación tenía que ser la persona más idónea y no necesariamente el que estuviera vinculado con este grupo de mujeres. ¿La capilla también formó parte de la construcción de esa época o fue posterior? Sí, la capilla es de 1886. En realidad lo que nosotros vemos, la imagen actual de la capilla, se fue transformando con el tiempo. Lo que vemos actualmente es una estructura de 1946. Y fue cambiando y, digamos, está hueca por dentro. Lo que queda es la estructura, la cáscara. También lo que se preserva de la antigua estructura del Hospital de la Caridad es lo que correspondía al pabellón Olmos, que está sobre la calle Echeverría actualmente. Es importante destacar que también el hospital fue hecho por partes. Así es, Paula. A partir de distintas contribuciones de ciudadanos, de vecinos de la ciudad, se fueron construyendo. En realidad el hospital empezó con dos piezas muy reducidas, donde se atendían a mujeres y a pobres de solemnidad. Que eran aquellas personas que no tenían, digamos, sueldo, que no se podían sostener económicamente. Y después, a partir de donaciones, especialmente de la viuda de Olmos y de la familia Moyano, el hospital crece en complejidad, edilicia y también en complejidad en cuanto a los instrumentos quirúrgicos para realizar las intervenciones y demás. El Hospital de la Caridad funcionó donde actualmente se encuentra el Centro de Salud Municipal. ¿Es así entonces, Gabriel? Es así. Nos corregimos. Lo que pasa es que quedó en lo popular el Hospital Cabrera. El Hospital Cabrera. Sí, de todas formas, lo que sirve es ver cómo en la actualidad, digamos, esos espacios, que de alguna forma siguen cumpliendo la misma función, la atención de la salud, pero, digamos, que se van resemantizando con el tiempo, ¿no? Que van cambiando, que van mutando y, bueno, y que hoy los vemos, pero esos lugares tienen historia. ¿Son diferentes las fuentes con las que uno se nutre desde la historia para reconocer estos lugares y compartir, en este caso, lo que acontecía en aquel entonces? ¿La foto es prioritaria? Lo mismo que los dibujos. Sí, la foto, lo visual, bueno, ahora, digamos, adquirió otra dimensión. Bueno, yo no trabajé puntualmente con mucha imagen, sino que lo reconstruí a partir de, por ejemplo, documentos del Consejo Deliberante, del Departamento Ejecutivo y las memorias de la Sociedad de Beneficencia y también la prensa, la prensa local que también es muy rica en esa época. Bien. Muchísimas gracias a vos entonces y a todo el equipo de profesores del Departamento de Historia de la Universidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gabriel.